Bienvenidos al canal de podología, temas de formación postrado, dirigido a estudiantes y profesionales de la podología. Cirugía ecoguiada en podología, fibromatosis plantar. La fibromatosis plantar o enfermedad de Leatherhouse es un desorden benigno crónico caracterizado por la proliferación de tejido fibroso que compromete la aponeurosis plantar, con invasión lenta de estructuras vecinas, pero sin metástasis. Fibromatosis plantar. Esta enfermedad forma parte de las fibromatosis superficiales. La presencia de nódulos o protuberancias palpables en la planta del pie es una señal reveladora de fibromatosis plantar. Estas masas suelen tener una textura firme y pueden ser dolorosas al tacto. A medida que los fibromas crecen y se multiplican, pueden interferir con la capacidad de flexionar correctamente el pie, lo que puede llevar a una reducción de la movilidad y dificultades al caminar. Procedimiento. Con control ecográfico, se inyecta anestesia en la zona de los fibromas. Realizamos una incisión de 2 milímetros. Introducimos un pequeño instrumental romo y separamos los tejidos recubrentes. Introducimos un pequeño instrumental de corte y vamos dividiendo los nódulos. A continuación, con unas pequeñas pinzas, vamos extrayendo los trocitos de los fibromas. Al ser por una mínima incisión, no necesita puntos de sutura. Ventajas de este tipo de cirugía. Menos agresiva. Menor tiempo de recuperación. El paciente sale andando de la consulta. Ventajas de esta paseada en las DFAS. Finalmente, desigalación se corta ybtan. Entonces, vamos a ver... Gracias.